Antonio Carlos Chiamin, que lo haré a continuación para ustedes. Antonio Carlos Chiamin, que lo haré a continuación para ustedes. Antonio Carlos Chiamin, que lo haré a continuación para ustedes. Antonio Carlos Chiamin, que lo haré a continuación para ustedes. Antonio Carlos Chiamin, que lo haré a continuación para ustedes. ¡Oh, qué felicidad y el amor! ¡Oh, qué felicidad y el amor! ¡Oh, qué felicidad! 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 ¿Qué le pasa a Antonio Carlos? ¡Oh, qué felicidad! ¡Oh, qué felicidad! ¡Oh, qué felicidad! A ver si no estaban dormidos. ¡Oh, qué felicidad! Esta faceta de director Coral, ¿cuándo empieza, para ti? Para mí, empieza en la época que... … ¡Cuando formaste lo Cuarteto! Cuando formé lo Cuarteto, exactamente. Porque con lo varazón, el Cuarteto Erasó, una vez cantamos en mosteto, ¡Ocho voces! Y entonces de ahí salió... Y entonces que podía manejar las ocho voces, Armónicamente, sí. A mí me gusta, hubo así hizo sus barreras ellos de los míos, pero nos juntamos a cantar una canción específica, ocho voces, que yo llevé un arreglo que lo tenía a seis, pero doblamos dos voces más, que era voce abusó. ¿Alguna grabación existe de eso? No, eso quedó en nuestro cerebro grabado, porque eso fue tan espontáneo de un momento a otro, vamos haciendo esto de aquí, llevé la partitura y hicimos esto. Pero de allí, a partir del año 82, me llama Enrique Miranda, trabajaba en el Banco del Pacífico, tenían la idea de formar un coro, y aquí está una de las principales voces también, que es tu nuera, Carmichael de Tanogúa, párate también, porque tú también fuiste mi contrato a proteger, y su esposo, que es el hijo, párate también Javier, Javier Chávez. Bueno, tuvimos una experiencia de 13 años con el coro del Banco del Pacífico, grabamos así mismo, 13 discos, 9 long playings y 4 sins. Pero de allí han dirigido otros coros. Actualmente estoy dirigiendo el coro del Banco Bolivariano y el coro de Solca, que es mi querido amigo y el coro de mi amiga que está aquí, Beatriz, mi compañero de escuela, Héctor Plaza, comentándole de la presentación de los 40 años del banco, surgió la idea en él, porque a él le gusta la música y cuando éramos niños, a él también cantaba ahí en la escuela, si no me acuerdo. Entonces Héctor me dijo a Roberto, yo quiero hacer el coro de Solca, está dispuesto, con mucho gusto. A ver, sumando las horas, 4 para la práctica de la música, escribir arreglos, te tomará 2 o 3 horas más, para cada coro lo menos 3 horas. Y María Pía, ¿qué hora se ve con ti? ¿De noche? ¿De noche? No, yo la veo todos los días, todos los días, la vida de la almuerza, estamos juntos siempre. Ah, fuerza. Si no reclamo María Pía, porque esto no puede ser así, dijo el cura de Araucita. Continuamos ahora, porque se nos acaba el tiempo, parece corto. Pero tú dijiste un tema, hiciste mención, voce a nosotros, con eso que es pillado en los de Araucita. Pero eso lo hacemos con guitarra cortito, ahora más, porque si no, no puedo tocarlo, otro lo quiero tocar para ustedes. Pero para cantar todo, para cantar todo, para cantar todo. Ldes de Araucita y la pieza tontanar todo, para cantar todo, para cantar todo, para cantar todo, cada coro lo mejor de estasova 블�묄로. La práctica y la pieza tontanar todo, hermoso y y la pieza tontanar todo, hermoso, hermoso y la pieza y la pieza tontanar todo, hermoso que VRCA y la pieza tontanar todo, hermoso que el Dinnerne, la pieza tontanar todo, hermoso queoitclan contra diənita su truada $3530 y la pieza salto. Y textbooks to fame servir... B東西 Sandrafit Itália da fondo en tus ganas y la pieza que está un rather, nunca sirva sin about la cosa y ahora está malte de Linear absolutelyORDE El día de la puta, sofrador, que te abuseis de medir ese ocafón y seré mi amor. Seu padre respondió mis versos, vaio contra los intelectos que dan luz a la oración como expresión. Todo con fe, abusó, tirou partido de mí, abusó. Tirou partido de mí, abusó, tirou partido de mí, abusó. José. Y entramos a la etapa del jazz. Y hablamos de los maestros a distancia. Tú tuviste maestros que ayudaron al florecimiento de tu gran talento musical, que fueron en la parte teórica, maestros, gran musicólogo chileno que vive todavía ahora en precarias condiciones. Está cieguito, creo, ¿no? Así es, muy rico. Una gran persona, un gran, un sabio musical. Yo me tomé clases de contrapunto. De armonía. Cuando yo hice un ejercicio, me dió que estaba bien. Y yo decía, bueno, me gusta la música. Le digo, y como ella tenía la práctica, las grabaciones. Yo hacía arreglos, me acuerdo, cuando salí a los Corbex, que tendría yo 21 años. Hacía arreglos todos con la cabeza y manito. Me escribía de la prenda a escribir, me hice esta cuestión. Entonces, me enseñó. Yo tomé la pauta enseguidita y le cogí el golpe. Pero también se tiene maestros a distancia, que son los que tú has tenido escuchando. Ah, me estaba preguntando yo. Maestros a distancia. Eso es bueno. Yo puedo decir seriamente que mis maestros verdaderos han sido mis propios discos. Y está aquí uno de los proveedores, Patricio Barba, me vendió cualquier cantidad de música. Él tenía su almacén. Yo tengo altísimos discos, tengo como unos 3.000 longplays. Y esos han sido mis maestros predilectos. Y ahora también tengo dos muebles repletos así, grandotes, de puro CD. A mí me gusta ser un músico hasta la muerte. Música desde la punta de la uña del pie hasta acá, donde ya no hay pelo. Tengo cualquier cantidad de música y me encanta investigar cada estilo y cada cosa. Y me gusta sacar cosas que la gente normalmente no escucha. Por ejemplo, déjenme explayarme un poquito. La gente está acostumbrada a pedir exactamente siempre lo mismo y lo mismo. Por ejemplo, me presento yo. Estamos con Marcos. Quieren oír solo eso. No podemos cantar otra cosa que la del recuerdo, ¿ok? Pero también hay que darle paso a otro género de música, ya que yo más soy músico que cantante. Me gusta cantar. Sé que lo hago bien, más o menos, por lo menos. Pero yo soy más músico que cantante. La música puede ser mucho más que la voz. Una vez te pregunté, ¿cómo te define? Como compositor, como arreglista, como cantante, como guitarrista. La respuesta fue, músico al cien por mil. Solo músico. Así es. Y así es como vamos a continuar con esta última pasada. Yo voy a hacer un poco de jazz para ustedes. Y dijiste que me tenés una sorpresa. Y falta también la música nacional. Y es que sí, eso es lo que puedes ir. Por requisito para todos los artistas que invitamos y porque aquí cumplimos una misión. La misión de rescate la identidad. Nosotros llegamos a un punto en que, como ecuatorianos, estábamos despreciando lo nuestro. Que la Asamblea Constituyente se reducione con mariachis. Que el Día de la Madre, los mariachis. Que el Día del Padre, entregan a los mariachis. Los mariachis, señores, son nuestros músicos populares. Que han tenido que disfrazarse con una ropa ajena. Y tocar una música que es linda, pero que no es propia. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para una renovación en nuestra música. Porque estamos oyendo nuestros clásicos compositores de hace un siglo, de hace medio siglo. Pero ya es tiempo de que surja otra generación. Que no copie y deforme lo que hicieron aquellos maestros. Sino que componga música que responda a un lenguaje contemporáneo, a lo actual. Entonces, esa es la misión por la cual, ningún artista que es invitado aquí, que son los mejores siempre, se puede ir sin tocar algo de música nacional. ¡Bravo! ¡Bravo! Un día de esta, como que yo empecé a investigar sobre esta corriente del jazz, desde cuando yo tenía, justamente estaba en los Corvettes, se llama West Montgomery. Voy a tocar a una orquesta que, con el grupo japonés, que yo lo bautizo siempre, se llama Yotoko Tohito. Así que para ustedes, aquí va mi orquesta japonesa, y Roberto Lidera es mi guitarra. ¡Gracias! 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 Seguido haré para ustedes un tema compuesto en 1928 por Berhander Brecht and Kurt Wilde se llama Matt the Knife en español conocido como Macario el Carmencero ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Año 60! ¡Sí señor! Popularizada por Podry Darden ¡Por favor Mr. Sandra D! Sandra D! Sandra D algo decía siempre decía él Sandra D de algo no Juan Carlos O thank you y 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 I'm right here Now I've got my knee My knee is back and down Oh, hurry up there Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah, Domingo Oh, yeah Now I'm going to present a mi banda japonesa Aquí yo si toco, amigos Now I'm going to present a mi banda japonesa Now I'm going to present a mi banda japonesa 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 Oh, yeah, Domingo 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 Now I've got my knee If I can't I'm going to My knee is back Oh, yeah Oh, yeah, Domingo Thank you Thank you